No puede, si no tiene la lengua afuera. Ahora tenemos que tener la lengua afuera. Ahora sí, interrumpa tranquilo. Señor Intendente, el Intendente lo quiere saludar, Maestro. ¿Me quiere saludar? Sí, en nombre de todo este público, en nombre de toda Altagraza. ¿Cuál es el Intendente, el más chico o el más grande? El más... Hola, ¿cómo les va? ¡Qué sorpresón! ¿Qué tiene por acá? Déjame divinar. Señor, Piñón, querido, en nombre de todos los vecinos de la ciudad de Altagraza, queremos agradecerte el segundo año consecutivo que estás en Colectividades, que haces reír, saltar, bailar a los chicos, que regalás alegría. Así que les pido a todos un fuertísimo aplauso por Piñón y todo su grupo, que nos han hecho ser muy felices en esta noche. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto, es un honor estar en este escenario donde pasan tantos artistas tan importantes y estar acá con mi oficio de hace 30 años, mi oficio de payaso, es hermoso y ver colmado este lugar de familias y niños, el mejor regalo para un payaso. Así que el aplauso es para ustedes. Fuerte el aplauso para ese público hermoso. Gracias, querido, gracias. Chau, mi bebé. Bello, el abuelo. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias, Piñón. Convinta, carida. Siga, siga, siga. ¿No se van a quedar a bailar el chuchuá conmigo? A ver. Ven. Vamos a preguntar, vamos a hacer un plebiscito. ¿Para qué pregunte? ¿Ustedes quieren que los conductores bailen el chuchuá con Piñón? Perfecto. Unánime. Nosotros nos debemos al público. A ver, vamos a poner el micrófono. Piñón, pero habíamos quedado en hacer la foto. ¡Ah, la foto! La foto. La selfie. Hacemos la selfie. Vení, Coqui. Vengan todos los músicos. Tienen que ser todos los chicos y todos los grandes con la lengua afuera, ¿sí? El que no saca la lengua a Facebook le bloquea el perfil para siempre. ¿Sí? Porque esto es para... Ahí está. Muy bien. No tapemos al público. Más abajo. Ahí va. ¿Salimos lindos? Que salgan los chicos, ¿eh? Que salgan los grandes. El que no saca la lengua, no lo saques. Perfecto. Ahora sí. Ahora, Coquito, vamos a hacer el chuchu. No, no vas a zafar así nomás. Por favor. Ahí están los músicos. Ah, sí. Micrófono para Coqui. Vamos a tener esta cantante de lujo acá y vocalice. Toma, dice Coqui que no quiere tu micrófono. Ah, bueno, meto ahí. A ver. Sí, pero primero vamos a vocalizar. O sea, vos que sos tan buena cantante me tenés que ayudar a vocalizar con el chuchuá. A ver. ¿Cómo es? Otra vez. Vamos. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigan disfrutando. Sigan disfrutando. Cuarteto de Córdoba para los chicos de Córdoba. Ahí va. Ahí va. Arriba la música.